30 jueces auxiliares en Ciudad Fernández, entre hombres y mujeres, recibieron de parte de autoridades municipales la constancia que los legitima como esta autoridad en sus comunidades. Además, tomaron la protesta de ley, informó el síndico municipal David Alejandro González Pérez. Se dio continuidad al ejercicio democrático que realizaron los ciudadanos y se logró dar las constancias a los jueces y juezas auxiliares, así como sus respectivos vocales y vocales. Al día de hoy podemos decir que ya se encuentran legitimados de su ejercicio para poder emprender las actividades y programas que convengan. Sobre todo aportamos en cuanto a la paz social en las comunidades, a este hermanamiento con los primeros respondientes socialmente en las comunidades, que es algo muy importante. Y sobre todo resaltar la figura tan importante de la mujer en este sector social como la impartición de justicia de las comunidades y la paz en ellas. Durante el evento, el alcalde Marco Antonio González Caso reconoció la labor que desempeñará cada uno de los hombres y mujeres en cada comunidad. Tener representado a todo nuestro municipio en la persona de sus jueces auxiliares es un motivo muy grande de orgullo. Cada juez auxiliar es la figura jurídica de primer contacto en todas nuestras más de 30 comunidades. El síndico municipal añadió que dentro de los nombramientos se atiende a la paridad de género y se legitima cada uno de ellos. Cumple con una cuota de género sobre 30 comunidades, de las cuales 15 son las que ya están. Sí, el papel tan importante de jueces auxiliares es uno en cada comunidad con sus dos vocales. Son el primer respondiente social, son los que acuden frente al aspecto y el principal enlace con las dependencias de administración de justicia y las dependencias sociales aquí en el municipio y en el estado. Es importante mencionar que nosotros solamente somos en enlace como administración. La total administración y responsabilidad de su cargo corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado. González Pérez informó que además recibirá la capacitación necesaria para un mejor desempeño de su función. Realizamos una serie de capacitaciones para los jueces y mantener un enlace vivo para con ellos, por lo cual es que quincenalmente se estará realizando una junta para con ellos y un acercamiento con los principales titulares de las dependencias. Durante el evento, cada uno de los jueces recibieron un kit con su sello oficial, una credencial que los identifica, además de material diverso, como papelería para realizar sus primeras funciones. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos. ¡Gracias por ver el video!